Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Digan yo tengo fe, en este momento invoco las fuerzas espirituales para que sean gobernantes en el campo astral. En todo lo negativo, en esta Navidad, en esta Navidad, en la Navidad, en la Navidad, en la Navidad. ¿Quién fue el enemigo? Nuestros enemigos. Morias. Morias. Serán enterrados este año. Aquellos que nos han hecho daño. ¿Quién fue el enemigo?